Carla Dueso, Silvia Valer y Carlota Gómez os vamos a hablar de las mujeres filósofas en la historia. Nuestras dos filósofas son Mestil von Magdeburg y Marguerite Porret. Mestil fue una filósofa mística que vivió entre 1212 y 1283. A los 20 años decidió hacerse berguina. Entró en el monasterio de Elfta, en Turinga, a los 65 años, en la época en la que la iglesia habrá empezado a perseguir a las berguinas, que se consideraban herejes. Escribió un libro llamado La luz rutilante de la divinidad, donde contó sus pensamientos hacia 1250. Ella se sentía atrapada entre dos mundos, el terrenal, limitado por el tiempo, y el divino, que era eterno. Para representar sus sentimientos utilizaba el baile como medio para traspasar las fronteras fijadas. Se diferencia de los filósofos antiguos en que da mucha más importancia a la palabra escrita, por la cual puede expresar su lucha por el reconocimiento de manera que pueda seguir influenciando al resto. Al contrario de los antiguos, que daban mucha más importancia a la expresión oral. Cuando los jóvenes del monasterio de Elfta le pedían ayuda a la hora de aprender, Metschil les decía, lo que me pedís lo encontraréis mil veces en vuestros libros. Otro tema característico de ella es su explicación del mal y del bien. Según cree que el mal se esconde, y por ello cuesta distinguir la maldad en los hombres. Metschil también critica la hipocresía dominante de la iglesia de su época, lo que le reportó muchos enemigos. Incluso quedó apartada de los oficios religiosos durante un tiempo. Metschil manifestaba su opinión para denunciar las injusticias, ya que era una persona política. Interpretó su encuentro con Dios para participar activamente en los problemas de la sociedad. Expresó sus sentimientos de diferentes formas a través de refranes, poemas y canciones. La siguiente filósofa de la cual os vamos a hablar se llama Margarit Poré. Vivió en Francia de 1255 a 1310. Fue también veguina mística al igual que Metschil, cuando las veguinas eran perseguidas por herejes en Francia. Escribió un tratado llamado El espejo de las almas simples, que no fue tolerado por la iglesia. Por haber escrito este tratado, Poré fue procesada por herejía y su libro fue confiscado y quemado en la hoguera. Margarit Poré no se resistió y continuó leyendo su texto en público. Pero como consecuencia de ello, fue encarcelada en la cárcel de París y fue finalmente quemada en la hoguera en 1310. Todos los ejemplares fueron confiscados, pero se consiguió recuperar una copia, que fue traducida a varios idiomas y tuvo una gran difusión. En su obra describe la ascensión del alma hasta la plena libertad, lo que significa abandonar los preceptos de la iglesia. La finalidad de su filosofía era vivir el amor divino de una manera directa, desde la conciencia y sin intermediarios. Poré califica este estado de conciencia como el paraíso en la tierra. Su vida es un ejemplo del estrecho margen que existía en la Edad Media para quienes se atrevían a pensar por su cuenta y desarrollar libremente sus ideas. El simple hecho de querer expresarse, sobre todo en ámbitos como la filosofía y la teología, hacía peligrar su propia vida. Pero Poré no se achantó y fue firme a sus ideas defendiendo lo que había reconocido como verdadero. Y hasta aquí nuestras filósofas y esperemos que os haya gustado.